¡Pero qué hermoso bebé! ¡Que va a desayunar su huevito! ¡Sí, mi amor, sí! ¿Qué andas haciendo? ¡Te vas a subir ahí, mi amor! ¡Te vas a subir ahí! ¡Estoy chulo! Mis hermosas, ya ni tiempo tengo de hacer nada. Bañé y nada, ya no me lo voy a andar cepillando hasta que no me llegue una secadora y una pinza que compré. Ya se las voy a estar enseñando. Nada más que ya nos vamos. Sí, voy a prepararle la bibi al bebé. Al bebé. ¿Qué quiere lechita? Vamos a darle. Miren la leche. Esta es la leche que le damos. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres bibi? Ay, ni siquiera abuelita tengo hambre. Y aquí andamos. Ahora, en vez de arreglarme yo y todo eso, tengo que arreglar pañalera. ¡Marca! ¡Marca! Míralo. Vamos a... Ahí ya le compré unos calcetines, ¿sí dieron? A ver, ¿dónde están? Le vamos a poner unos calcetines. ¿Tienes que quieres unos calcetines blancos, mi amor? Sí, ten. Pero a ver, ten. Agárralos. ¿No los quiere? Ah, ok. Él ahorita está enojado porque tiene hambre. ¿Cómo? ¿Quieres estos zapatitos? ¿Sí? ¿No? Ok, tampoco quiere zapatos. Así que, ¿dónde está Leza? Ahora sí. Vámonos a la calle, bebé. Aquí llamamos mis chelitas. Ay, dejé el perro camarrado de ese mi abuelita. Andaba horriendo, miren. Ahí dejé amarrado. Les cuento que está un poquito fresquecito y nosotros todos, todos primaverales. Vamos a amarrar al bebé y le vamos a dar su lechita. Tenga, mi amor. Vamos a amarrarlo bien a mi pequeño. Ahora sí. Te voy a poner los tenisitos. Él ya va ahí campante, cachita. Cachita. Vamos a traer. A laque a la puerta que no la laque. Y ya nos vamos. Listo. Y se me había olvidado las llaves y la cámara. Oh, ni maquillaje, ni protector solar, ni crema de las manchas, nada. Vamos a la carrera ya. Ay, se nos hace tarde. Eso de tener un bebé, necesitamos, la verdad, agarrar como una hora para el bebé y una hora para mí o media hora para mí ya. Pero yo feliz, feliz de cuidar a mi muñequito. Anoche se nos quedó aquí. Anoche se nos quedó porque su mami iba a trabajar temprano y su papi también. Entonces yo dije, no, ¿para qué vamos a traer al niño tanto? ¿Para qué traer a mi pequeño cheche en las mañanas? Pues dije, no, mejor me lo quedo y ya. Y así se quedó y al ratito ya se va ahí. Pero mientras vamos a aprovechar para irnos a la calle un ratito. Bueno, ahorita vamos a llevar a mi sobrino a Doc. Y ya después de ahí lo voy y lo dejo para atrás al trabajo y nos vamos a pasar a la tienda porque ahí pasamos. Entonces, pues, así me he hecho ni sucesivamente. Ay, nomás bien peinada, ¿verdad? Pero no importa. Ya ni les enseñé que bisque mi outfit y que la candelaria, nada. Con el niño salvo el outfit, se me olvidó, ¿verdad, mi amor? Ya no tenemos leche, solo tenemos una leche y traemos agüita. Nah, sí tenemos leche. Y si no, pues de todas maneras pasamos a comprarle su lechita a mi pequeño. Así que, pues, aquí andamos, mis hermosas. Las dejo porque voy a manejar ya a salir a la calle. Ya salí aquí a la calle, miren. Entonces, pues, sí, me voy a enfocar porque voy a manejar como media hora. Y ahí va mi amigo policía. Sí, mi amor. Sí, yo sé también. Y como les dije, mis chulitas, aquí ya estamos llegando. Bueno, entonces, estamos entrando a la colonia donde vamos a ir a recoger a mi ahijado para llevarlo al doctor. Y, pues, me gusta mucho este paisaje. Que me gusta mucho de las florecitas esas bien bonitas, ¿verdad? Y me gusta mucho grabar siempre cuando entro a las colonias donde andan trabajando. No sé, me llama mucho la atención. Aquí llegamos al doctor. Incluso, miren, ahí está nuevamente un arbolito. Y acá está el pequeño cheche sentado. Y, pues, aquí andamos, mis chulas. Baby, estamos en el doctor. ¿Sí? Estamos aquí en el doctor, miren. Aquí andamos. Miren lo que está haciendo. Quedó. No. Quedó, recógelo. Ponlo ahí. Gracias. Gracias. Para que aprenda que si lo tira, lo tiene que recoger. Que no es lo correcto de tirarlo, ¿verdad? Pero, miren. Uy, cuidado. Vamos a abrirlo, bebé, ¿sí? ¿Así? ¿Tienes calor? Miren, la abrí arriba porque yo creo que tenía calor. Mis gordis, mis cachetes. Ya, ya, ya. Ya, ya. Si te da mucho aire, me dices, ¿ok? Mira. Yuhu. Yuhu. Bueno, pues, esta va a ser nuestra segunda parada. Ya tengo días que tengo ganas de ir a comerme una ensalada de panera. Así que hoy, Caleb y yo vamos a comer panera. Y, pues, aquí vamos, mis chulitas. Y, pues, aquí vamos, mis chulitas, ya no les enseñé ni lo que comimos en panera. La verdad, teníamos hambre y a lo que llegamos. Y, pues, aquí, como miraron, llegamos ya a la tienda y venimos a comprar unas cositas. Incluso voy a comprar ese, ay, no sé cómo se dice ese container stand para una plantita. Y, pues, aquí andamos buscando también unas cosas para el baño. Y así sucesivamente, mis chulitas, andamos de shopping time. No sé qué es lo que necesito, qué es lo que quiero. No tengo ni idea. Les cuento de cómo voy a decorar mi casa. Lo único es que necesito comprar unas cosas. Y, pues, vamos a ver si las encontramos. Espero y disfruten este video, mis chulitas. Y, pues, aquí les enseño lo que ando viendo. Realmente lo que sí voy a comprar son estos vasos, mis chulitas. Así que, llevémonoslos ya. Bien, dicen que el que persevera alcanza, ¿verdad? Miren, aquí andaba buscando esto ahorita, que es la que quiero. Compré la otra, pero esta es la que quiero. Compré esta otra chiquita en el Marshall, pero no encontré esta. Y aquí ya la llevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lo mira! ¡Es un Mickey Mouse Clubhouse! Está bonito de vasito, ¿verdad? Nos vamos a llevar uno de Mickey. ¿De Mickey o de cuáles? O también les quiero mostrar mis chulas aquí. ¡Oh, miren! Ahí están todos los de Disney. Ah, bueno. Cambiando de tema, quiero mostrarles que, ya que veo esto, yo creo que voy a comprar estas para los arreglos de... los recuerdos más bien de, ¿cómo se llama? del bautizo de Caleb. ¡Mira! ¡Mira Caleb! ¡Mira Caleb, una crucita! 24. Sí, están bonitas. Yo creo que voy a empezar a buscar estas, a comprarlas. Voy a checar ahorita, a ver qué pasa. Pero miren, estas están bonitas. Y aquí, su tío Gio ya le anda poniendo la puertita al barandal para que el pequeño Cheche no se caiga. Muchas de mis chulitas dijeron, Hortensia, ¿pero le hace falta una puertita? Sí, mis chulas, lo que pasa es que me lo pusieron en el barandal y la puertita no había... Listo. Así no puede abrir, no va a abrir, no va a abrir para acá ya. ¡Oh! ¡Oh, guau! ¿Dónde vas? ¡Dónde está! Ya lo vi. Ok, 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 esta es nuestra primera parada. Vamos a ir. Ahorita, vieran que no bajé la carriola porque, ay, para andar subiendo. Y eso, mejor cargado, miren. Aquí andamos, el greñudito de mi bebé. El greñudito de mi bebé, ¿verdad, mi amor? Bueno, mis chulitas, pues les cuento que aún no encuentro una sala que me guste. Estoy así como que no sé cuál, no me decido el color, no me decido si piel o tela. La verdad es bien difícil. Ya tengo el comedor, ya me llegó y eso, pero estoy esperando encontrar la sala más o menos que le quede al comedor. Y es súper difícil, estoy tan indecisa que no sé cuál sala quiero. Así que, pues, aquí vamos a buscar a ver si encontramos una. Y si ustedes tienen alguna lección de estas que les estoy enseñando, pues ahí me las dejan. A ver si, ¿cómo se dice? Realmente concordamos de la misma que yo creo que puede ser ok. Así que, mis chulitas, pues aquí les voy a seguir mostrando otras alitas para que ustedes vean y me dejen saber cuáles les gustan. A mí me gustó esta un poquito, pero también quiero una que tenga así como camita. No sé, vamos a ver. ¿Está bien ese sofá? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta el sofá ese? ¿Sí? Miren, aquí andamos buscando la sala, ¿verdad, mi amor? ¿Esa te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? Oh my God, no me puedo decidir. Estoy todavía buscando. Ahorita vamos a ir a otra tienda a ver qué pasa. Definitivamente, mis chulas, me encantaron esas tres salas. Ahorita no la compré porque voy a ir a pagar mi comedor y quiero estar segura de que ya es definitivo. Pero voy a ir a tres lugares y de esos tres lugares me tengo que decidir por una ya definitivamente porque ya es mucho tiempo. Miren cómo tengo los pelitos chiquitos. Y entonces, pues, vamos a ir ahorita a otro lugar y ya de lo contrario, si no, pues, vamos a ver, pues, no a ver, sino que a venir a comprar esa que está ahí. Así que ahorita nos vemos, mis chulas. Miren cuánto está la gasolina. 4.59. Oh my God. Sí que está cara, la verdad. Y este carrito que gasta tanto gas, la verdad, ahorita se está llenando con 100 dólares, 105, así depende. Y pues aquí vamos a poner gas. Miren, chulitas, aquí andamos lavando este carro que está bien sucio. Uy, qué miedo. No, casi no me gusta venir a esos lugares, la verdad, me da como miedito. Vamos a poner la troca aquí a ver qué pasa, qué sucede. Miren acá, Len. Miren, mi amor, vamos a ver que van a lavar la troca. Uy, la cara, miren. Miren, vamos a, déjenme acercar para que vean. ¿Qué pasó? ¿Agua? ¿Sí? ¿Dónde está ese hermoso? ¿Qué pasó? ¿Es agua? Ah. Estaba muy sucia y cara que la tocaba, pues era como tierrita y no me gusta. Entonces, pues dije, vamos a, a meterla a lavar y aquí estamos. Miren. Como el arco iris. Estamos invadidos de espuma. Espuma, 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 espuma. Mírenle la cara acá, le va a decir, oh my God, ¿qué pasa? Miren. Ay, me gusta ese comedor. ¿Vaya está diferente ahora? Sí, es que ahora ya cambiaron. A ver, mira, acá está otra, Kike. Ese. Ay, miren, me gusta este comedor, aunque ya encargué el otro, pero no sé. Ay, andamos buscando una sala y no sé. A ver. No me puedo decidir. Pues, aquí andamos, mis chulas, todavía buscando la sala que no sabemos cuál lo encontramos. Yo tengo unos gustos, Kike tiene otros y, pues, no sé. Es más, al final está roja. Miren. Lo único que estamos buscando ahorita es la sala porque no la encontramos. Miren. Vamos a ver. Otra vez venimos aquí, vimos una y nos gustó, pero dijimos que íbamos a buscar otra y otra y al final ya no está. Me gusta ese comedor. Creo que me gusta ya más este que el que encargué. Pero bueno. Dice Kike que ya encargué el otro y que no sé qué. Pues, aquí andamos. Vamos a buscar la sala. Si no encontramos aquí, pues, vamos a tener que buscar en otro lado porque ya no hay. A ver aquí. 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 Aquí.